Si usted quiere comprar una casa por primera vez, si usted no tiene casa en la Florida, si usted dice que quiere hacer un esfuerzo para poder comprar una casa en la Florida financiada por un banco, mire este video, mire este video para que mire los pasos, este video le ayudará a usted poder comprar su casa en la Florida. Todo el mundo, todos los hispanos podemos comprar una casa en la Florida. Mi llamado es para los hispanos que no tienen casa. Es muy fácil comprar casa, lo que pasa es que hay que hacer unas cositas, hay que hacer unos detallitos, hay que saber qué es lo que tiene uno que hacer para comprar una casa. Entonces esto va para los primeros compradores, para los que no tienen casa, para los que botan la plata rentando. Todos los, cada mes botan su plata en la renta, la tiran por el sanitario, porque cuando usted paga una renta, están tirando la plata por el sanitario cada mes, porque no le queda nada, eso no queda nada. Es más, no solamente no queda nada, sino que todos los días usted está hundiendo más, porque todos los días la renta va para arriba y usted no hace nada para poder aplacar eso. O sea que cada vez un mes que usted rente, usted se está hundiendo más, porque está botando la plata por el sanitario y hay otra plata que está perdiendo, porque la próxima vez va a tener que pagar más por menos, más por una renta, más por... O sea, usted nunca va a poder pagar una renta. Cada vez que pague una renta va a tener menos, menos por la misma plata. Por eso si usted no compra, dentro de 10 o 15 años va a tener que irse a vivir de bajo el puente. Entonces miremos primero, ¿qué es lo que usted tiene que hacer primero? Primero, una persona que no tenga casa en Estados Unidos, que sea ciudadana residente, que esté pagando una renta de 1.200 o 1.500 o más, puede comprar casa en Estados Unidos.